Hola villanos ¿Qué tal estáis? Bien, en el vídeo anterior os estuve explicando que hice una fotografía y no me salió Fue una caca de foto Se me olvidó comentaros en el vídeo anterior que los errores están para aprender Por mucho que nos digan que vamos a hacer algo mal hasta que no hacemos algo mal No es cuando realmente aprendemos Esa sin duda es mi filosofía Así que bueno, después del fallo, del error de realizar esta fotografía y que no saliese Decidí hacerlo de otra manera, plantearlo de otra manera Entonces allí que me fui a casa de Miriam Ramírez Que fue la ganadora del sorteo de los 10.000 seguidores Y allí planteamos una nueva fotografía Y esta vez sí salió Si alguna vez vosotros habéis enmendado un error fotográfico Por favor, hacérmelo saber en los comentarios Y por supuesto, si eres nuevo me encantaría que te suscribiese a este canal Y le dices a la campanita para saber cuándo subo vídeo Y por supuesto, un besazo para toda esa gente que me estáis viendo por primera vez Y que es la primera vez que pisáis este canal Para los que no me conozcáis Yo soy África Villén, fotógrafa y videógrafa Bien, os voy a ir comentando un poquito Cómo fue la fotografía Yo llegué a Antequera Que es donde vive Miriam Ramírez Y bien, bueno, estuvimos planteando De que, bueno, una fotografía en la bañera También es un método acuático Es decir, tenemos agua Entonces, yo siempre había visto esas fotografías tan preciosas De gente que había hecho fotografías en la bañera Y bueno, dije, ¿por qué no? Ya que tengo que hacer una fotografía acuática Y lo único, ya el único recurso que me queda es una bañera Pues vamos a intentarlo Lo primero que hicimos fue llenar la bañera Que por suerte estaba en un cuarto de baño muy blanco Con lo cual nos iba a facilitar mucho la reflexión del álbum En caso de que necesitásemos flash Pero no fue necesario ya que usé un 35mm Y me vino estupendamente Después de esto, Miriam se ofreció a ser la modelo en esta fotografía Ya que había sido la ganadora del sorteo Que menos que ella fuese la modelo Por lo tanto, allá que ella se metió en la bañera Y bueno, en un principio hice algunas fotografías con ella tumbadas Como podéis ver en las imágenes Pero después quise que se sumergiese en el agua Para poder crear una imagen un poco más cinematográfica Después tuvimos un cambio de vestuario Y sí que es verdad que le sacamos muchísimo partido Ya que se trataba de una especie de poncho de encaje Que daba mucho contraste El blanco con el negro Y sobre todo también un poco con lo anaranjado Que quise usar en esta fotografía Así que bueno Y estas son algunas de las fotografías tan estupendas Aunque bueno En mis redes sociales como por ejemplo Instagram Es donde voy subiendo todas las fotos Así que si vais allí podéis ver muchísimas de estas fotografías Y podréis verlas mucho mejor que aquí en el vídeo de YouTube Podréis examinarlas y todo lo que queráis Y bueno chicos, estoy súper contenta de que por fin haya cumplido el reto De que por fin haya realizado la fotografía Y bueno, que estoy súper contenta de que hayáis estado ahí Y esto ha sido todo Espero que os haya gustado Y sobre todo que os haya servido de ayuda Nos vemos en el próximo vídeo Y espero que paséis una felicísima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!